Y ahora que les parece si damos un recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana para conocer sus temperaturas hasta este momento. Tijuana totalmente nublado con 13 grados, en Chihuahua 7 grados, mientras tanto en La Paz 17, para Durango 9 grados, en Monterrey 15, Guadalajara 8, Ciudad de México 11, Acapulco 21, Oaxaca 12, Tuxla 19 y para Mérida, parcial nublado con 21 grados. Mientras tanto, sobre nuestro estado, las temperaturas están variando de la siguiente manera. De 14 a 18 grados y las condiciones de cielo prevalecen parcial despejado en lo largo y ancho de nuestro estado. El pronóstico extendido para nuestro bello puerto de Mazatlán nos indica máximas de 28, mínimas que descienden a 14 grados y condiciones de cielo favorable para los próximos días. Mientras tanto, para nuestra capital amanecemos con 15 grados y alcanzamos ya como máxima 33 grados. Comienzan a elevarse las temperaturas y las condiciones de cielo prevalecen favorable para los próximos dos días. Mientras tanto, en Guamúchil mínimas que descienden a 12 grados, máximas que alcanzan 32 grados y las condiciones de cielo son variable para los próximos cinco días. Mientras tanto, en Guasave amanecemos con 19 grados y alcanzamos como máxima 31 grados, con una condición de cielo totalmente despejado. En los mochis mínimas que descienden a 11 grados y máximas que alcanzan 29 grados con condiciones de cielo variable para los próximos cinco días. Mientras tanto, nuestra fase lunar se encuentra en cuarto menguante. Su salida se registra a las 23.35 y la puesta a la luna a las 11.49. La salida del sol a las 6.54 y la puesta del sol a las 17.50 minutos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. 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 Gracias.